Video, no es como tú creías, editan foto de Benito Juárez y muestra cómo lucía en realidad. El video está bastante interesante. La hemos arreglado para que veas que el rostro es muy diferente al que nos muestran las pinturas. Muy diferente a cómo lo retrata la historia, incluso como están los billetes y las imágenes oficiales. Y todo gracias a una fotografía que se le tomó en el pasado. ¿De qué opinas al respecto? Recuerda seguirnos para más noticias.